Como ustedes saben, cada día de eliminación los famosos nominados en la placa se reúnen en un brunch donde contestan ciertas preguntas acerca del reality. Obviamente hubo mucha tensión entre Julián Trujillo y la segura. Julián Trujillo siempre quiere imponer su forma de pensar y habló de manera contundente en la mesa, tanto así que no quiso responder una de las preguntas que les hizo el jefe en el brunch, lo cual le acarrió una sanción. El jefe hoy en la gala de la noche les exigió a los participantes que tenían que respetarlo, pero pues cómo lo van a respetar también con ese tipo de castigos que le imponen a los participantes. La sanción a Julián Trujillo por no responder a una de las preguntas del brunch fue que tenía que cocinarles el desayuno a sus compañeros por tres días si es que se quedaba dentro de la casa. Todos no pudieron evitar la risa que les generó este castigo, pues realmente fue un poco chistoso. Entonces pues están sorprendidos que ahora el jefe por cualquier cosa ya quieren ir a ponerle sanciones absurdas. ¿Qué opinan ustedes de esta sanción? ¿Y pensaron que podían por una sanción más grave o no? Déjenmelo saber en los comentarios.